Este es el secreto que tienes conmigo nadie nos sabe Este es el secreto que tienes conmigo nadie nos sabe El pecho secreto seguí escondido desde el pilar Y al seguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo el reto se le echó el frío Nadie sabrá que tu pecho, un hígado mío al asquíto Que tu pago sin sangre, de la final de tu oscura Nunca diré que vos, que te adoré con locura Nadie sabrá que tu rezo no ha hecho el amor De querer dormir, de la final de tu oscura Nunca diré que vos, que te adoré con locura Que te gustan como sal de los muertos, que te adoré con locura Nunca diré que vos, que te adoré con locura Nadie sabrá que tu rezo no ha hecho el amor De querer dormir, de la final de tu oscura El secreto que tienes conmigo nadie lo sabe El secreto que tienes conmigo nadie lo sabe Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo el reto se le echó el frío El secreto que tienes conmigo nadie lo sabe El secreto que tienes conmigo nadie lo sabe El secreto que tienes conmigo nadie lo sabe Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo el reto se le echó el frío No te preocupes que todo el reto se le echó el frío Nadie sabrá que tu rezo con el hígado mío al chido Que disfrutamos instantes de fascinante dulcura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que tu rezo con el hígado de amor De querer dormir Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Que disfrutamos instantes de fascinante dulcura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que tu rezo con el hígado de amor Me quedé dormido